Como cada viernes, vamos a dedicar unos minutos a estos perritos que, bueno, están buscando una familia. Tratamos de ser un nexo entre aquella persona o aquellas familias que por ahí, bueno, se les puede despertar la inquietud o abrir el corazón para adoptar un perro de la calle, un perro rescatado, un perro marca perro. Y estos animalitos que están buscando justamente un hogar, una familia. Así que les vamos a presentar, como siempre, algunos candidatos y candidatas. La primera es Renata. Renata es una barbincha preciosa, es cachorra y va a ser tamaño mediano chico. Excelente, con perros y gatos, así que no tiene problema con nadie. Esa solamente tiene amor, cariño para dar, es una divina total y está en adopción. Tere y Pita necesitan un hogar urgente, su situación familiar es delicada y ellas no tienen dónde ir. Una es viejita, son inseparables y muy, muy, muy cariñosas. Así que ahí podemos tener una adopción por dos. Son divinas las dos, pero bueno, tienen que buscar una casa. Tigre es un viejito amoroso, no puede ser más bueno. Nos cuentan desde perros comunitarios, se llevan bien con todos y es ideal para compañía. Como siempre te recordamos que podés hacer unos días de prueba, ellos te acompañan y vemos cómo funciona la cosa. Bueno, y estos perritos, estos cachorritos, también buscan un hogar. Hay varias camadas de cachorritos de todos los tamaños. Así que, bueno, podés elegir el que más te guste, el que más quieras y también no te olvides que ellos necesitan ayuda. Ah, las buenas noticias. Gracias, Karina. Felicitas, fue adoptada. Siempre nos gusta dar estas noticias que son muy lindas. Abuelitos, Chibi y Zico en familia. Gracias a Gaby y gracias, como siempre decimos, por compartir estas imágenes con nosotros. La abuelita Tita y Mati también en familia. Mirá qué lindo. Porque, bueno, son fotos que reflejan animalitos que han encontrado un hogar. Gracias a Paz, abuelita Luni, adoptada. Hoy tenemos muchos abuelitos, ¿eh? Son perritos grandes que, bueno, encuentran un hogar. Ah, mirá, y esta es la nota de color, con un viejito comunitario, Ángel de Esperanza. Se escondió en el colectivo y llegó siguiendo a los devotos de la Virgen de Guadalupe. Y se quedó perdido acá en Santa Fe, pero los comunitarios lo retuvo. Y sus madrinas vinieron a buscarlo y ahora ya está en tránsito y busca familia para siempre. Se coló ahí en el colectivo que venía por la Virgen de Guadalupe. Bueno, y esta es la historia de amor proteccionista. Hoy la tenemos a Perla, otra vida salvada con colaboraciones. La dejaron abandonada en la costanera, es viejita, estaba golpeada, no podía caminar. Pasó dos noches tirada, tirada, sin agua ni comida. El perro comunitario la rescató, se hizo cargo de ella. Perlita, bueno, ya está recuperada. Mirá, mirá cómo está. Está en tránsito, estuvo en tránsito. Y, bueno, ahora está buscando, y sigue en tránsito, está buscando un hogar para siempre. Se puede hacer unos días de prueba. Así que, mirá, ahora está, está divina, pobrecita, la rescataron. Perlita está buscando familia, es un amor. No te olvides que también necesitan voluntarios. Si te querés sumar, solamente tenés que comunicarte con ellos. Con perros comunitarios los encontrás, los googleas, los encontrás seguro. Necesitan colaboraciones de todo tipo, alimento balanceado, bueno, todo tipo de colaboraciones. Y también voluntarios, manos que quieran ayudar. Es muy linda la tarea que realizan, encontrarles a estos animalitos que, bueno, fueron rescatados por ellos. Encontrarles una familia. Sobre todo a los viejitos, ¿viste? No siempre tiene que ser un cachorrito. Los cachorritos son lindos. Pero también es lindo poder darle a un perrito viejito unos últimos años de vida. Linda. Con amor y cariño. Gracias. Gracias. Gracias.